La coordinadora de Izquierda Unida en la Vega Baja critica la decisión tomada por la Consellería de Sanidad de clausurar definitivamente una planta entera del Hospital Comarcal de la Vega Baja, en concreto la de Oncología Digestivo. Afirman que esta planta se cerró de manera temporal, utilizando la excusa de que en verano la afluencia se veía disminuida y ya no ha vuelto a abrirse dispersando de esta manera pacientes y trabajadores por el resto del hospital. Con esta medida el Hospital Comarcal ve reducidas en 16 las camas disponibles y ve clausurada un servicio tan importante como el de Oncología Digestivo, que además fue reformado hace menos de dos años y cuyos pacientes, dispersados ahora por el resto de plantas del hospital, ven mermada la capacidad asistencial que reciben, puesto que la que ahora se pretende clausurar definitivamente es la única planta que cuenta con habitaciones de aislamiento para enfermos con bajas defensas. Consideran la decisión de la Consellería como un importante recorte más de la sanidad pública y un atentado contra las prestaciones esenciales básicas de las personas de la Vega Baja. Añaden que este nuevo recorte no hace más que confirmar algo que es Vox Populi, el desmantelamiento programado del Hospital Comarcal de la Vega Baja y la deriva de pacientes a los centros de gestión privada, hospitales que denuncian, en lugar de funcionar con criterios sanitarios, lo hacen con criterios de beneficio económico. Gracias. 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 Gracias.